Actividades que tienen que ver con el deporte que la presentamos desde el Colegio Privado John Kennedy. Promediendo el mes de octubre, se realizó en el Colegio John Kennedy la Fiesta Anual de la Educación Física que en este 2016 versó sobre la temática del Bicentenario de la Independencia, un pequeño recorrido por los acontecimientos deportivos a lo largo de estos 200 años. Con dedicación, alegría y entusiasmo y con la guía de sus profesores, los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario participaron de esquemas y coreografías mostrando habilidades físicas y deportivas trabajadas durante el año. En la oportunidad se dieron citas jugadores de pato, tenistas, futbolistas, rugbyers y acróbatas, además de expresiones de entrenamiento funcional. Hubo un homenaje a Juan Manuel Fangio y se pudo disfrutar de las habilidades gimnásticas de los equipos que representan a la institución. La educación física enseña cómo es nuestro cuerpo, cómo cuidarlo para mantenerlo sano y cómo expresarnos a través de él. Con ella los alumnos aprenden a desarrollar las capacidades y habilidades motrices, adquieren destrezas para jugar y hacer deporte, fomentando los valores de tolerancia, cooperación, solidaridad y juego limpio. Los directivos del colegio agradecen a las familias que confían en la propuesta educativa, a los docentes por su esfuerzo y compromiso y a todos los que hicieron posible el éxito de esta gran fiesta.